Señores, la película de Barbie rompe récords en la taquilla y en búsquedas también de tutoriales para recrear ese look de maquillaje que vemos en la cinta. Para darnos esos truquitos que yo estoy segura tú quieres crear en casa, pues te invito a que veas lo que nos va a enseñar Julio Escudero, que está aquí, es maquillista profesional. Y hoy venimos a hablar de lo que está en tendencia, que es la Barbie manía. Hoy vamos a darles cinco pasos para que puedan recrear desde su casa un maquillaje como lo ven aquí en Estudio de Barbie. Perfecto, y ella está preciosa, parece una Barbie, así que vamos a empezar para que nos digas cuáles son ese tipo de, por ejemplo, consejitos o pasos que debemos hacer. Claro que sí, vamos a explicar este maquillaje en cinco pasos muy importantes y el primero es la piel. Vamos a comenzar siempre utilizando una base de maquillaje que se asemeje mucho al color del cuello. Siempre me preguntan mis clientas de qué color tengo que tener la base y mi respuesta es, siempre tienen que escoger un tono que sea muy similar al cuello y lo vamos a aplicar siempre con una Beauty Blender como la que tenemos aquí, de la siguiente manera. Vamos a colocar siempre a toques la base, en este caso ya tenemos la mitad del rostro maquillado y esta mitad ya tenemos preparado la piel. Ok, luego me imagino que resaltamos un poquito los ojos o cuál sería el otro paso que sigue. El siguiente paso es entonces los ojos y vamos a utilizar, Barbie siempre tiene colores muy vibrantes, muy característicos, rosados, azules. La idea es que ustedes de la casa puedan disfrutar de un maquillaje creativo como este y en este caso vamos a utilizar este tono rosa y vamos a comenzar a maquillar su párpado en forma circular. Y sin miedo ahí va al rosado y luego se va difuminando. Y sin miedo que va rosado lo vamos difuminando como lo ven aquí en estos momentos y es súper importante que siempre lo lleven a la parte superior para que su ojo se vea muy largo y expresivo. Luego me imagino que ponemos los labios así como jugositos. Claro que sí, vamos a ir a la parte del labio en el final del maquillaje. Voy a tratar de difuminar aquí como ven a continuación y para el párpado móvil o el párpado interno vamos a utilizar de esta paleta este color y lo voy a hacer literalmente con el dedo. Es de una forma muy sencilla. Y casi ya la vemos de Barbie a ver qué nos falta aquí en la mejillita. Vamos a continuar con el maquillaje y es muy importante utilizar siempre un tono de rubor o blush que sea muy rosado porque es algo muy característico de Barbie. Sí, claro. Lo vamos a colocar siempre en la parte más alta del pómulo como lo vemos en estos momentos acá de forma circular. Lo llevamos siempre a la parte superior porque Barbie siempre tiene este color característico en la parte del pómulo. Claro, y entonces esto veo que solo vas a usar este como gloss para los labios y así terminar el maquillaje o le vas a poner alguna otra cosa. Chicos, ¿qué sigue más adelante? A ver qué bonita quedaste. Bueno, tú eres hermosa.